Debido a las inclemencias del clima, los campesinos tulueños se han visto afectados en la comercialización y venta de sus productos. Obviamente la situación es crítica en algunos puntos, sin embargo esa resiliencia en nuestros campesinos hace que de alguna manera nuestros productos lleguen a la ciudad, abastezcan los mercados y por eso la invitación es a que todos compremos en el campesino, vamos a los mercados campesinos de la ciudad y apoyemos esta economía que necesita tanto de nosotros. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Tuluá se le hace una invitación a los ciudadanos a que apoyen el campo tulueño. Todos los viernes estamos trabajando en el mercado campesino de Tuluá, ubicado en la carrera 30, diagonal al comando de la policía y también estamos trabajando los días martes, hemos abierto ese día con unos pocos productores, pero con una variedad de productos que yo sé que abastecen nuestra canasta familiar, así que el día martes y el día viernes a partir de las 10 de la mañana el mercado campesino a disposición de todos los tulueños.